¡Un besito para la cámara! ¡Sí lo traigo! ¡Ay, sí traes una de estas! ¡Yo tengo zoom! ¡Ah, no manches! ¡A ver, déjate con este! ¿Qué traigo? ¡Graba con este! ¡Ay, espérate que me pinto! ¡Ay, córrese! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Me grabas acá? ¿Eh? ¡Ya está grabando! ¡No, acá! ¿Me grabas, Dios mío? ¡Mire!